Es que el señor Rajoy declinó en su momento el ofrecimiento a ser candidato, lo declinó porque consideraba que no tenía los apoyos suficientes y suponemos que si cambia de opinión y quiere ser candidato será porque tiene más apoyos de los que tenía en el momento de declinar, cosa que yo dudo que pueda tener. Desde ese momento hasta ahora o hasta cuando pase esa votación el día 5, en caso de que no tengamos presidente, lo único que habrá cambiado en el PP es que le habrán estallado dos o tres casos más de corrupción. Pero, en principio, si el señor Rajoy tiró la toalla en su momento, yo no sé si en su momento evaluó la gravedad que tenía ese gesto, yo por lo menos personalmente dudo de que en adelante el señor Rajoy vaya a tener más apoyos para ser candidato de los que tenía en su momento y que no le permitieron aceptar el encargo de su majestad. ¿Pero ustedes negociarían con el Partido Popular? Insisto, creo que el señor Rajoy no va a tener más apoyos y, por lo tanto, dudo de que él mismo se pueda considerar como candidato a la Moncloa cuando desistió por no tener esos apoyos. Entonces, si no cambia esa circunstancia, no tendría ninguna lógica que el señor Rajoy cambiara de criterio. Nosotros no lo veríamos lógico.